Les habla Carlina Sánchez Marmolejo, jefe de la Oficina de Atención a la Mujer y Equidad de Género en el Departamento de Maltalena. Estamos conmocionadas, dolidas e indignadas, porque en medio de esta pandemia, la violencia contra las mujeres y los feminicidios crecen dramáticamente. La Consejería para la Equidad de la Mujer a nivel nacional reporta que las llamadas por violencia intrafamiliar entre el 25 de marzo y el 18 de junio del 2020 se han incrementado en el 150%. En el Departamento de Maltalena, de enero a abril de 2020, según reportes de la Fiscalía, los casos de violencia intrafamiliar ascienden a 387, que con la intervención de las autoridades, la Procuraduría, Comisarías de Familia, Organizaciones de Mujeres, Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de las instancias de mujer en los municipios del Departamento de Maltalena se han atendido oportunamente, poniendo a salvo la vida de las mujeres y sus hijos. El asesinato de una mujer nos desgarra el alma, porque detrás de ella se derrumban muchas otras vidas. Por ello, rechazamos, repudiamos el asesinato de Elumar Tavares Martínez, joven de 22 años de nacionalidad venezolana, asesinada el jueves 6 de agosto en el barrio San Jorge, apuñalada por parte de su compañero sentimental. En el Gobierno del Cambio, protegemos la vida de las mujeres de cualquier nacionalidad. Defendemos los derechos humanos, ni una más, ni una menos, ¡Vivas nos queremos!